Durante la noche un cuantioso robo sucedió en una farmacia, fue un grupo de seis sujetos armados y con el rostro cubierto quienes ingresaron a la farmacia para amagar a los trabajadores. Los delincuentes primero robaron dos cajas registradoras, también fueron por algunos objetos, decidieron que no era suficiente, así que fueron directo hacia un cajero automático de donde robaron el efectivo, luego de causar algunos daños en la farmacia. Los ladrones escaparon. Esto sucedió sobre la avenida Gobernador Curiel, al cruce con la calle Artes Plásticas en la zona de Miravalle en el municipio de Guadalajara. Uno de los trabajadores pudo hacer el reporte al número de emergencias y al sitio. Llegaron policías municipales para recabar características. En la zona se hicieron las investigaciones, sin embargo no se dio a conocer exactamente a cuánto asciende el monto de lo robado. Agentes de la Fiscalía quedaron a cargo de averiguar más sobre este hecho. La avenida Cuaducto al cruce con Periférico en el municipio de Zapopan fue el lugar donde sucedió un fuerte accidente. Se trató de una volcadura. Dos elementos de seguridad privada fueron quienes viajaban en la camioneta tipo pick-up, que terminó volcada sobre su toldo. Los dos resultaron con lesiones regulares. Paramédicos se hicieron cargo de llevarlos a un hospital y su estado de salud se reportó como regular. Los elementos no indicaron qué fue lo que le llevó al conductor a perder el control hasta sufrir la volcadura. Por algunos minutos, en la zona se generó una intensa carga vehicular. Finalmente, la camioneta fue retirada por una grúa.